Bienvenidos a nuestro canal, desde luego también es su canal, PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos para ustedes una temática muy importante y quizás voy a utilizar algunos de los instrumentos que utilizó mi hijo en un segmento, en el segmento alternativo, junto al papá. Y vamos a hacer esta temática, este COAT, este Training, especialmente para ustedes, en el cual vamos a hablar sobre el desarrollo personal. Y aquí tengo a mis dos amigos que nos van a explicar un poquitito más. Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Hola. Hola, mucho gusto. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo me llamo? Yo soy del canal de PH y mi nombre es Melvi. ¿Y cuál es tu nombre? Santiago me puso un nombre. Ah, Santiago te puso un nombre. ¿Cuál nombre te puso Santiago? Santiago me puso... Títere bebé. Ah, tú eres el títere bebé. ¿Y él es? Hola, mucho gusto. Yo soy Títere papá. Y me gusta mucho compartir con ustedes. Hola, Títere papá. Dime, ¿qué es lo que más te gusta del canal de PH? A mí lo que más me gusta es cuando Santiago sale haciendo cosas divertidas. Dios, en serio. ¿Y por qué te gusta que Santiago haga cosas divertidas? Porque es mi mejor amigo. Para Santiago, ustedes dos son muy especiales. ¿Ya lo sabían? Dicen que sí, que ya lo sabían. De hecho, mi hijo tiene muchísima creatividad. Y bueno, poco a poco vamos a ir incluyéndolo en algunos segmentos para que comparta también con sus niños parte de la creatividad. De hecho, él dice que es también su canal. Y de hecho, él menciona que se suscriban. Y a veces dice que parte de su aprendizaje, él hace muchísimos experimentos. Y eso es parte de sus experimentos. Sus amiguitos. Títere popó y títere bebé. Entonces, aquí están parte de los amiguitos de Santiago. Y bueno, con ustedes voy a presentar una de las temáticas muy importantes. ¿Sabían que la salud mental es básica para cualquier tipo de proyecto para poder emprender? ¿Lo sabías, papá? Claro que sí. Desde luego. Y una familia debe de tener salud mental siempre. Y de hecho, aquí está mi familia perruna, siempre cerca, que forman parte del PH. Así es que, si escuchan ustedes soniditos del guau guau o del miau miau, o de cualquier otro tipo de sonido, pues de hecho es parte de nuestra familia. Y nuestra salud mental también es muy importante. Así es que, títere papá, títere bebé, ¿estamos listos para comenzar? Sí. Sí. Ok, ¿estamos listos? Sí. Díganle a los demás que por favor se suscriban a este canal. Por favor, suscríbanse al canal de PH y vean cada uno de los segmentos. Por favor, suscríbanse al canal de PH y vean cada uno de los segmentos. Entonces, compártanlo y disfruten. Así es que, bueno, voy a dejar acá a los amiguitos de Santiago para comenzar con esta temática que es muy, muy importante para nuestro desarrollo personal y que desde luego esta temática nos va a servir para cualquier tipo de proyecto. Así es que, amiguitos, ¿comenzamos? Sí. Sí. Ok, muy bien, vamos a comenzar. Este día, pues, tenemos parte de nuestro desarrollo personal y la temática del día de ahora es la ansiedad. A veces decimos nosotros como el meme ansiedad, pero realmente la ansiedad nos lleva a ciertos estados emocionales que muchísimas veces de manera involuntaria o de manera un poco inconsciente, podríamos decirlo, nos lleva a generar o a crear situaciones diversas en las que muy probablemente o nos sentimos avergonzados o nos sentimos muy tristes o muy probablemente nos sentimos incapaces y que ese estado probablemente de inconsciencia nos lleva a realizar acciones que muy probablemente mucho después nos podemos arrepentir de esas acciones y que pueden ser inclusive acciones momentáneas de las cuales muy probablemente no tenemos control. Entonces, es muy importante que logremos identificar qué hacer, cómo llevar ese estado de ansiedad a un equilibrio emocional. Siempre tenemos diversas cosas, diferentes proyectos, diferentes proyecciones, inclusive económicas, financieras. tenemos muchísimas veces un cambio, un estilo de vida por probablemente emigrar, ir a otro país, un nuevo trabajo, una nueva actividad y eso nos va a llevar a un estado de ansiedad. O sea, cual sea, pasar de grado, llevar nuevas materias, incursionar en diferentes actividades. Entonces, para ello vamos a aprender a sanar. De esto se trata, de que aprendamos a sanar. Así es que todos nosotros somos personas valientes y muy fuertes, pero no pretendan siempre demostrar ser valientes y fuertes. Si ustedes tienen un estado de ansiedad y quieren no reflejarlo porque creen que se sienten vulnerables, ténganse mucha compasión con ustedes mismos. Realmente, permítanse tener sus sentimientos también a flor de piel. A veces, el niño no llora o una mujer ya empoderada no debe de demostrar debilidad o un hombre muy desarrollado, muy fuerte, muy capaz no debe de demostrar tampoco ansiedad. Estamos en un grave error al pensar de esa manera porque nos puede obstaculizar y esos sentimientos reprimidos pueden llevarnos a un plan A, B, C, X, Y, Z, un estado de ánimo que muy constantemente va a ser tan deplorable y nos vamos a sentir no solamente ansiosos, sino que frustrados, con los ánimos muy por debajo, nuestra autoestima. Entonces, es muy importante que hasta tengan compasión. Ten mucha compasión de ti mismo porque esa parte de la ansiedad es el inicio de un cambio muy probablemente del cual estás creciendo. Entonces, permítete, permítete demostrarlo para que puedas luego saber que estás en un estado nada más, en una etapa, en una curva de sube y baja y eso es completamente normal. Estás creciendo. No todo en la vida va a ser una curva hacia arriba. Hay bajas y altas. Y permítete hacerlo. Tu mente a veces se puede engañar muchas veces porque solo intenta protegerte. A veces creemos que somos parte de nuestros pensamientos, pero también somos parte de nuestras acciones. Y algo muy importante es que si usted cree que está fracasado, usted cree que está siempre triste, usted cree o tú crees como a ustedes les gustaría que les llamasen o vos crees que no podés y que ahora no ha sido tu día. Esa secuencia de actividades por muy buenas que parezcan, pero siempre las vas a estar viendo como no es para mí, esto no se me permite o esto yo no lo quería, lo quería de esta manera. Entonces, vos mismo estás generando ese estado, ese pensamiento. Entonces, no te creas siempre lo que tu mente negativamente te dice. Siempre uno cuando le dicen hazte un análisis, ¿cuáles son todas tus fortalezas? pero se nos hace más fácil cuáles son nuestras debilidades. Casi siempre sacamos una lista de todas nuestras debilidades y de todas nuestras amenazas, pero no nos damos cuenta que tenemos fortalezas y que tenemos oportunidades hasta que otra persona nos dice que tenemos fortalezas. A veces nos dicen ¡Ey, mira vos! Puya, vos sos una persona en la que yo puedo confiar y quizás nosotros ni lo sabíamos. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de qué realmente nosotros estamos pensando y en ese momento que nos damos cuenta de qué estamos pensando en ese momento de ansiedad nos vamos a dar cuenta que esos pensamientos pueden llevarnos a acciones totalmente erróneas negativas o nos damos cuenta giramos el timón y tenemos esa valentía y ese coraje de tomar una decisión o de buscar la ayuda en el momento oportuno y decir esto necesita cambiar y yo necesito identificar mis fortalezas mis oportunidades y desde luego echarlas a andar el plan en acción porque es muy importante. Además, si en ese momento vos sentís que estás atravesando una crisis y te sentís que estás solo o sola, recordá siempre que vos sos tu mejor compañía, sos tu compañía más valiosa, ¿quién más por ti mismo? Arréglate, peínate, ponete aquello que siempre te gusta, escucha la música que te encanta, salí a caminar, estás con las personas que más te gusta estar, si tenés una mascota y sentís tanto amor por esa mascota, hazte pertenecer, sos parte del mundo y si bien dicen yo soy mi mundo con toda la libertad, no hay ningún problema, no hay ningún problema que sintas que tu compañía sos vos mismo o vos misma, sos el ser más preciado que tu mismo cuerpo y tu misma mente tiene, entonces, desde ese momento que te das cuenta que sos valioso para vos mismo, que muy probablemente algunos lo demuestran con la comida, otros con el ejercicio, otros con el estudio, otros con la pareja, otros con la familia, otros con sus amigos o con una actividad que les haga sentir y engrandecer, esa es parte de tu vida real, entonces, en el momento que te sientas ansioso o ansiosa, recordá que vos mismo sos tu propia compañía, entonces, por eso es muy importante, luego, no sos débil ante la ansiedad, a veces decimos, no, es que muchas veces me he permitido estar bien ansioso, me he permitido esto, aquello, ya es muy constante, ya me siento hasta en una gran depre o gran depresión, en ese momento sentís que estás cargando con mucho y sentís que todos esos problemas son parte de tu mundo, a mí me ha pasado muchas veces, muchísimas veces, al principio comienzo a sentir dolor de cabeza, comienzo a sentir migraña, puedo inclusive no tener acciones muy positivas, soy una persona que me cuesta muchísimo mostrar lo negativo, y no me permito muchísimas veces demostrarlo porque me considero una persona fuerte, pero realmente hay momentos, hay momentos que digo, soy yo misma, yo misma me valgo, yo soy mi mundo, por lo tanto, mi mundo no es un problema, mi mundo tiene una solución, mientras yo viva en aquel mundo de ansiedad, pero es una ansiedad momentánea, yo tengo que saber qué acciones en mi vida o qué personas en mi vida me pueden ayudar a cambiar esa perspectiva, a veces nos sentimos tan solos o solas, muy probablemente nos puede pasar esto, y busquemos un rato, un momento, nunca pensar ha sido de más, nunca pensar algo está de más, siempre es importante analizar, pensar, y pensar y buscarle la salida y la solución a ese laberinto, a esa maraña de pensamientos o sentimientos, además, hay que pedir ayuda, si en un momento determinado no nos sentimos capaces de buscarle la salida a ese laberinto, la ayuda es válida en cualquier momento, permítate temblar, llorar, carcajearte, tirarte risas, dependiendo de cómo tú liberes esa ansiedad o cómo vos liberes esa ansiedad, puedes tener un ataque de pánico, puedes sentir que tenés taquicardia, ansiedad social, algún tipo de fobia, alguna sensación que probablemente te llegue a sentir vergüenza, pero es completamente normal, es completamente normal, claro, sobrellevar eso que es completamente normal, que te va a ayudar a salir de ese laberinto, es parte del proceso, así que permítelo, no hay ningún problema, además, lo más importante es que eres un ser humano, decime, ¿hay algún ser humano que sea perfecto? Pues yo no lo he encontrado, bueno, lo único que puedo encontrar yo perfecto en este mundo, ¿sí? es que a veces uno mismo necesita levantarse el ánimo, y aquí tenemos a alguien que nos va a levantar el ánimo y me va a decir tres palabras con las que me puede definir, ¿estás aquí? aquí estoy, papá títere me va a decir, ¿estás preparado? te puedo decir yo tres cosas importantes en tu vida, tú eres amigable, tú eres muy confortable y tú eres muy parlanchín y eso es bueno también porque tú expresas tus sentimientos, ahora tú dime qué piensas de mí, tú eres más bien vos, vos, vos sos una persona muy simpática, vos sos una persona muy amigable y sos una persona muy visionaria, ¿me lo dijo mi títere? ¿mi títere papá? ¿o es realmente lo que yo pienso de mí? Interesante hacer una a veces le llamamos relaciones interpersonales, intrapersonales, introspección, como ustedes le quieran llamar, pero permítanse conocerse y buscar todas esas fortalezas que yo sé que vos tenés y que muy probablemente todavía no las has identificado, así es que la ansiedad debe de ser momentánea, un estado de ánimo o muy probablemente una situación y recordá que es una curva, es un sub y baja y es parte del ciclo de vida, así es que permitámonos expresar todas aquellas emociones y todos aquellos sentimientos, así es que nos vemos en un próximo segmento de desarrollo personal que pueden ayudarte también a tus negocios, a tus proyectos y a emprender y porque no lo de siempre por favor suscríbanse, compartanlo, dejen su like y nos vemos en el próximo segmento, saludos y nos vemos en el próximo de la próxima ¡Gracias!